¿Qué es la Cámara de la Cámara de la Cámara? Yo electo presidente de la Cámara, todos los bloques creo que lo acompañamos con la convicción de que usted es un hombre de la política y que a diferencia de lo que venía ocurriendo en otros momentos, las comisiones iban a funcionar, las sesiones ordinarias se iban a convocar y el oficialismo hoy va a ser parte del debate por las tarifas, porque lo cierto es que aquellas que durante estos días estuvieron haciendo medios diciendo que había que revisar las tarifas y hace muchos días hablaban de la reconstrucción de la República, hoy terminaron escondiéndose atrás de los cortinados para que el Parlamento no funcione. Entonces la verdad, me parece que además de una actitud hipócrita, mentirosa, termina teniendo el bloque del oficialismo una actitud irresponsable, porque el tema de las tarifas agobia no sólo a los sectores medios de la Argentina, sino a los sectores más vulnerables, a los cuales este gobierno no hizo otra cosa que ahogarlos desde que asumió hace dos años. Yo les pido que no sean hipócritas, si la doctora Carrió quiere discutir las tarifas, que venga y vea la cantidad de proyectos que hay presentados de los distintos bloques parlamentarios en esta Cámara, si al oficialismo le importa el funcionamiento de las instituciones, que vayan a las comisiones a dar quórum. El miércoles que viene vamos a estar otra vez acá sentados, Presidente, con la esperanza que no vuelva a pasar lo que pasó hoy, sino que además den la cara. Ayer el jefe de gabinete de ministros hablaba de demagogia sobre el pedido de sesión especial. No es demagogia, Presidente, es entender las necesidades de la gente y para lo que fuimos electos. Gracias. Gracias, señora diputada.